Y creo que es una derrota dura para cada jugador, creo que en especial para mí es mi peor derrota que he vivido en mi carrera. Nunca había tenido una derrota así después de haber ganado al París y perder esto y nada. Para mí es dura y para el equipo también, lo vimos después del partido del camarín, estaban todos muy mal, todos muy tristes. Y nada, pedir disculpas a la afición, que es lo más importante. Yo llevo seis meses o siete meses aquí, la afición es impresionante, nada que decir de la afición y de los niños pequeños que te esperan todos los días afuera del entrenamiento. Y para mí es una decepción, para mí es una decepción. Lo pienso y no lo puedo creer y me sale mal estar concentrado en los 90 minutos, aunque sea un equipo de segunda, tercera o cuarta, aunque sea, pero hay que estar concentrado. Y la única forma de levantarte de esto con la experiencia que tengo es ganar el otro próximo partido y dar al 200%. Es una decepción que hace mal, es una decepción que hace mal a todo el mundo, sobre todo a mí. Creo que es la peor défaite de mi carrera, después de haber ganado un partido como el que hemos ganado contra el PSG, después de perder de esta manera. Es muy difícil para mí, para los jugadores, en el vestido. Me sentí realmente esta tristeza. Todo lo que podemos hacer es presentar las excusas a los supporters. Esto hace 7 meses que yo estoy aquí y, y los supporters son formidables, siempre tienen los niños que nos esperan en el centro de entrenamiento. Es una decepción, una gran decepción cuando jugamos 90 minutos como eso. Mientras una equipa de segunda división, hay que tener concentrado todo el tiempo. Y la forma de se levantar, es solo en ganando este week-end y en donando el máximo. ¡Gracias!